El jefe, Maxwell Smart y La 99 tratan de que caos no impida los festejos de los 1600. Jefe, necesito su ayuda. Por supuesto. Nos quieren sabotear los 1600 programas. Claro que sí. Por favor, ayúdenme urgente. ¡Yo soy Jorge por ser hijo! Te quiero besos. ¡Agentes! Tengo algo muy importante. Un momento, jefe. La contraseña. Voy a hacerte el amor. Me estás matando. Pregunto si la manteca hundo, jefe. ¿Está bien, jefe? ¿Está bien? Son los originales. Gracias, jefe. Lo sabía, lo sabía. Te lo dije. Cállate, imbécil. Disculpen. Es una información secreta. ¿Qué ha pasado? Entonces, si es secreta, necesitamos el cono. Necesitamos el cono. ¡El cono! ¡El cono! No, aquí está el cono, jefe. ¡Eres un idiota, Max! Tiene que ser el de la tica, jefe. Ahora sí, este cono está en el cono. El cono está un poquito perjudicado, jefe. A M no puede festejar sus 1600 programas. ¿Qué brosó con la radio de A M? ¿Qué está pasando? Que A M no puede festejar sus 1600. ¡Soy Jorge por ser hijo! ¿No te le chupes qué, jefe? ¡Pero por favor, que no quiero que me chupes nada! ¡Pero por favor! ¡No me ha hecho nada! ¿Qué pasa? Hay que llamar al que arregla el cono del silencio. ¡Cállate, idiota! Jefe, ya me dijo tres veces que era un idiota. ¿Usted puede aflojar? ¿Se entera, jefe? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me gusta mucho? Voy a hacerte la... Joder, Coro, no me lo digas. No me lo digas. ¡Cuidado! Tengo imágenes que van a revelar la verdad del caso. ¿Por qué no le las muestra, jefe? Observen. Terribles imágenes. Leo y Vero están en peligro. Una bomba acecha la continuidad de los 1600 programas. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánto ensañamiento! ¡No lo puedo creer, jefe! Somos dos bellas, somos dos. Me preocupa de sobremanera, jefe. ¿Qué podemos hacer? Está sonando. Debe ser mi zapato. Que pisé mal antes de entrar. Deja de tocar mierda. ¿Qué está sonando? ¡Hola! ¿Haz cuál es mal al habla? ¡Hola! Y me, Manu. ¡Manu Witt! Hoy puedo morir de amor. ¡Cállene, estúpidos! Es Manu Ginóbil. ¡Un estupe! ¡Tendrá que ir con un experto en espionaje! ¡Cámara! ¡Vaya! Buenas tardes, profesor Luz Garcic. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto, un gusto. Mis leitesías. Es que hermoso. Son dos aros, ¿sí? Que graban y filman termo y mate. ¿Y eso para qué sirve? ¿Esto para el camping o para qué? Esto lee los pensamientos. Pruébalo conmigo, 99. Funciona, ¿no? Me da vergüenza. Pruebe, pruebe. Sí, es así. Está funcionando, ¿eh? Está funcionando. ¿Estoy dando en blanco? Vayan de cualquier cosa, arreglo con esto, ¿eh? Estaremos en deuda con usted toda la tienda. Mamita, mandame a tu hermana. Profesor Luz Garcic. Fíjate más. Esto es terrible. 99, esto es terrible. Todo un equipo en contra de Verónica y Leonardo. No desenmascararemos. No desenmascararemos. No desenmascararemos. ¿Qué lees? No te estás haciendo confundir la vida. No desenmascararemos. ¡Bien! 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 ¿Pompín, podés creer esto, Pompín? No, no lo puedo creer. ¿Cómo continúas? Y esto es solo el inicio, esto es solo la primera parte. Vamos a darle la reflexión porque todo el equipo de AM está atónito. Sí, sí, atónito. Walter Mario Queijero, ¿qué opina? ¿Se viene el desenlace porque es terrible lo que casi no pasa? Ya quiero ver el desenlace, por favor. Hay un hombre, ese me resulta cara conocida, el que salió con las chicas. Esa cabeza, la colección. El capocho, un productor rojo. Gran actuación de Montero. No sé cuál es. No, 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 no sabemos. Yo vi a Maxwell Smart, pero no. Sí. Ese corte de pelo de... De Maxwell, parecido al de Montero. De la gente 0000. ¿Y la 99? La 99, brillante. ¿Cómo lo vio papá Noel? A mí, yo quisiera estar muerto, me hacía una boludez, eh. O sea, no está bueno, no está bueno. No le gustó, no le gustó. No le gustó, papá Noel. ¿Quiere ver la segunda parte? A ver si levanta un poco. Veamos la segunda. Esto está ahí. Está borracho. ¿Cómo algo, papá Noel? Veamos la segunda. A ver qué pasa. Feliz 1600. Veamos la segunda parte. A ver cómo se vive este gran conflicto. 33. ¿Estás allí? 33. ¿Quién es lo que te habíamos pedido? ¿Información? Claro. No. No busqué información porque me entretuve. ¿Pero qué estás haciendo? Con lo segundo. ¿Tiene papel? No, no. ¿Qué información ha recamado? Tenemos todo el material aquí. ¡Momento! ¿Qué pasó? ¡Qué bellas argollas! Gracias, jefe. Jefe. ¿De qué quieres hablar? Mantenga la compostura, jefe. Discúlpame, Max. Repito. Repita. Tenemos toda la información aquí. Se sorprende la jefe. Yo voy a poner el viaje. Póngalo usted. Mira, cámara. Esto nunca le pasó a Mónica ni a César. Esto no le pasó ni a Tinelli con hijitos. ¡Chau, chau, chau, chau! Para allí, mira, los malditos traidores de caos. Haremos con ellos y les desactivaremos el plan. ¿Estás drogada? No te fumes en árbol. Te he dicho 20 veces que no te fumes en árbol, que al jefe no le gusta. ¡Se me des tú! ¡Meso! ¡Un momento! ¡Maldito agente de caos! ¡Te descubrimos! ¡Sabemos que están planeando un atentado! ¡Aquí hay un malentendido! ¡Aquí hay un malentendido! ¡Dice bomba! ¡Aquí hay un malentendido! ¡Aquí dice bomba, estúpida! ¡No, estamos no! ¡Aquí hay un malentendido! ¡No hay ninguna bomba! ¡Es la canción que estamos preparando! ¡Ah, eres estúpida! ¡Vamos a mostrársela! ¡Vamos, vamos! ¡Súper, sí, loco! ¡Súper, sí, loco! ¡A ver! ¡Un, dos, tres, va! ¡Aquí hay un malentendido! ¡Aquí hay un malentendido! ¡Aquí hay un malentendido! ¡Muy bien! ¡Bravo por el 86 y el 99 que pudieron desactivar la bomba! ¡Sí, en realidad son dos nabos porque no había ninguna bomba! ¡No había ninguna bomba! ¡Muy bien! ¡Muy bien!